Por primera vez después de 37 años de fundación, ARENA celebró su Asamblea General en San Miguel. Aquí ratificó la candidatura de Carlos Calleja como su aspirante presidencial. El único candidato que tiene la capacidad y la experiencia de generar trabajo para todos es su candidato, su servidor. Uno de los dirigentes de este instituto político negó que se esté pensando en cambiar a Carmen Aida Lazo como candidata a la vicepresidencia. Me imagino que muchos quedaron decepcionados de que no quedó el otro candidato, pero yo siento que Carmen Aida es una excelente candidata. El presidente del Cohena llamó a la militancia a unir fuerzas para sacar buenos resultados el próximo año. Ya estoy cansado de estar aguantando las críticas y los ataques y que nos acusan de esto y lo otro. Y sí hemos cometido errores y sí hemos tenido traidores en la historia de nuestro partido. Pero también hemos tenido logros, también hemos hecho grandes cosas por nuestro país. Contrario a otras posturas, Norman Quijano admitió que la actividad fue llevada hasta San Miguel por ser un departamento en el que ARENA generalmente aparece en tercer lugar. Con esta Asamblea General, el partido ARENA asegura haber recuperado la Perla de Oriente para convertirla en un importante evasión electoral de cara a los comicios del próximo año. En San Miguel, Cristóbal Ayala, Cadena Megavisión.